Los Pumas juegan esta noche, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México por su raza, hablará el espíritu y no sé qué tanto bla 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 Ya ves, ya le saqué una risa a este perro loco Ese es que andas... bueno en fin, a ver, se juega... Soy zorro, acuérdate No, yo nunca he dicho zorro, no te gusta que te digan zorro O bueno, si eres zorro, ya no eres zorro, ya no entendí Si no te gusta... Siempre te dicen, no me digas zorro, ahora sí eres zorro Ahora, ves, ves, en fin, ya no digo nada Es que tú no entiendes el fin El feeling, claro, no es lo mismo que te digan... ¡Eh, zorro! ¡Zorro! A ver, señores, ¿se juega Michel su puesto en el banquillo de Pumas si no clasifica a la liguilla o va a permanecer en el conjunto de Ciudad Universitaria? Va a permanecer Va a permanecer, no tienen prisa, no tienen organizaciones En esta liga mexicana... No tienen proyecto Los que tienen continuidad y tienen la posibilidad de poder demostrar más tiempo son los extranjeros, tanto técnicos como jugadores Eso es cierto, por eso era mi gran crítica siempre sobre Almeida, que si, que él llegó a tener incluso rachas de una victoria, de una victoria en catorce partidos, de no clasificar a la mitad de sus torneos a la liguilla, pero al ser extranjero lo aguantaban más ¿Por cuántos partidos? ¿Cuántos partidos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este Pumas de Michel, no sé si se han fijado, ya salta líneas como Patiño O sea, primero sí, un fútbol elaborado, la media cancha, haber irse mucho por los costados, ahora ya, saltar líneas y saltar líneas y buscar a Carlos González y a Carlos González Eso lo hacía a mí, eso lo hacía Patiño ¿A mí no te gusta el fútbol inglés? Sí, donde tú jugaste en el Bolton Wanderers, aunque Sam Allardice no te dejaba jugar Hay que ganar como sea, el famoso fútbol directo, ¿no? Combativo y agresivo Pero bueno, es que Michel ha presentado hasta tres sistemas de juego en este equipo Yo soy de los que ha cuestionado el trabajo de Michel Yo soy de los que ha cuestionado el trabajo de Michel porque no he encontrado un buen capítulo de Pumas a lo largo de esta temporada Que tiene ciertos lapsos buenos en el transcurso de los partidos, sí, ciertos lapsos buenos hasta ahí El segundo tiempo contra San Luis, algunos momentos contra otros equipos, contra el propio Tigres, aunque lo termina perdiendo en Ciudad Universitaria Y San Luis el primer tiempo le andaba ahí Pero eso sucede, ¿no? Entonces por eso creo que no ha tenido un capítulo redondo este equipo de Michel Pero a su favor es su primer torneo en el fútbol mexicano y estoy seguro le darán por lo menos de colchón uno más Y el directivo que tenía la responsabilidad de contratarlo, no que él lo haya traído directamente, pues ya se va O sea, se va, eres de parga A ver, pase lo que pase en Pumas, en Pumas no es una silla tan caliente como la de otros Matemáticamente diría nuestro productor, tiene posibilidad, ¿no? Porque llegaría a treinta puntos ¿Y le crees al productor? Si van a los cuatro que restan ¿Le crees al productor? No, bueno, es que él va a las matemáticas y en eso tiene razón De acuerdo a lo que nos ha presentado Pumas Nos queda claro que él presenta el programa y nosotros lo hacemos mejor, ¿no? ¡Habla, voz de Dios! ¡Manifiéstate! Señor Ahí está De acuerdo a lo que nos ha presentado este equipo de Pumas Yo no encuentro argumentos suficientes para pensar que va a ganar los cuatro partidos Ok Es complicado ¿Y entonces por qué mantenerlo? Porque es su primer torneo Porque siempre decimos en el fútbol mexicano que hay que pensar a mediano a largo plazo Pero a Patiño Tiene la confianza Pero si fuera Omar Arellano, padre Pero ¿para qué lo trajiste? Si fuera el tiempo de la torre Pero a ver, ¿para qué lo trajiste? Para que te metiera liguilla, la exigencia sobre un extranjero tiene que ser mayor A ver, pero si ya apostaste por él, ahora dale continuidad ¿Pero qué continuidad? ¿Pero cómo le vas a dar continuidad cuando dices tú que en todo lo que va el torneo no te ha manifestado algo importante? Pero es su primer torneo ¿Y por qué lo...? Pero a ver Es su primer torneo Pero si fuera mexicano ya lo haría Es su primer torneo dirigiendo en México Pero era un fútbol que ya conocía, que ya lo jugó Y sabe lo que significa estar en México Y sabe la necesidad y la obligación de un club como Pumas Sí ¿No? Sí, pero no Entonces, no ha funcionado A ver, pero no siempre pedimos en el fútbol mexicano Paciencia y proyectos a mediano y largo plazo Sí, ya lo dijiste Pero ¿por qué no dárselo también a los mexicanos? ¿Por qué sí con los extranjeros? ¿Por qué no apostaron por un mexicano de inicio? Pero bueno, ya no apostaste por un mexicano de inicio Lo mismo pasó en Cruz Azul con Caicinha Ahora, si ya apostaste por un español Lo mismo pasó en Cruz Azul con Caicinha Dale la oportunidad A ver A ver ¿Te cuesta más trabajo traer a un técnico extranjero? Digamos A diferencia de jugadores Porque los jugadores extranjeros Pues circulan, circulan, circulan Pero lo traes para que demuestre Lo traes porque la prensa criolla La prensa criolla lo que decía Es que porque es español Viene a enseñarnos el fútbol Perdón, pero ningún español desde el 56 Y no es una cuestión de nacionalidad No es contra Michel Es contra la prensa criolla Desde el 56 Un técnico español con López Arranz Que incluso dirigió la selección mexicana Gana un título de liga Los últimos que han venido Azcar Gorta Lillo Paco Allistarán Gémez Benito Floro ¿Le han entendido al fútbol mexicano? No le han podido entender al fútbol mexicano E incluso ellos tienen más licencias UEFA ¿Esto era para que sacara resultados inmediatamente? No, no, no Es que el CR ya técnico europeo Ya tiene licencia de UEFA O sea El sacar tu título allá Ya te da para Pero pasas por un proceso de mayores de protocolo O sea ¿Es para que vengan a dar resultados o no? Sí O sea No es para que esté sufriendo este equipo Que ha tenido hasta tres ideas de juego distintas Hablas de mí De que estoy enojado Y ve la cara de Inmay Porque creo que es de la prensa criolla No, no Al contrario Tú sabes Si alguien ha cuestionado a Michel aquí He sido yo Es cierto, es cierto Inclusive muchos compañeros nuestros Se deslumbraron cuando vino Michel a la futbolificante Que porque conocía muy bien a los jugadores Estaban sorprendidos Que porque conocían a los jugadores Mira, Pietra, Paco Gabriel, Ángel García Toraño David Feitelson A ver Pero a ver una cosa Para mí hasta el momento El trabajo de Michel no ha sido bueno ¿Dónde ha demostrado? En Grecia, medio, medio En Grecia Medio, medio En Grecia Confírmame, tiene un título en Grecia, ¿verdad? Confírmame No, no, no A ver, yo por eso cuestioné desde su llegada Lo cuestioné Y para mí se me hizo una mala decisión Tanto de Chucho Ramírez Como de Rodrigo Ares de Parga Pero ya lo trajeron Ya está Si mal no recuerdo Tiene un título en la Liga Griega Dale por lo menos un torneo más Ahora A lo que voy es Si la directiva Uy, no fuera el pobre de Patiño Porque tú ya serías No, no, no Por ningún motivo Al contrario Yo también lo siento Yo soy de los que más apoya Al técnico mexicano Y al futbolista mexicano Siempre voy a apoyarlos más Ahora Aunque también No es nada contra el externo Pero es que Hay que apoyar el que realmente Hacen las cosas bien Un título en Grecia Sí, sí, claro Ahora Lo que yo sí le diría a la directiva es Si vas a apostar por la continuidad de Michel Más allá de que no califica esta liguilla Es para darle la continuidad Todo el próximo correo No lo vayas a pasar Vamos a hablar un poquito A su favor, ¿no? Creo que este equipo Torneo tras torneo Lo han debilitado Hijo, ¿no? Lo han debilitado Hoy creo que Este no es tan mal Tampoco está tan mal, ¿eh? O sea, un 8 Tan mal en qué sentido Depende de los jugadores Y lo que han hecho Realmente, ¿no? Porque también Se llevaron jugadores de Cruz Azul Que realmente no habían hecho nada Tampoco en Cruz Azul Es cierto Es cierto Y le han dado salida un poco más A Cantera Pero fíjate Mora, Felipe Mora Con Patiño Metió 7 goles Y ahora está lejos Porque ha usado Un punta o dos puntas A ver Carlos González Con Patiño Metió 7 goles Está lejos Carlos González Hoy está lejos Con este El funcionamiento No les ha Servido Bueno, puso Kevin Escamilla De extremo por derecha Si mal no recuerdo Entonces, por eso te digo Hoy También hay que dar Esa duda De decir ¿Quién rescatará la cantera? Y hay que comenzar Pero si ya no es Es que ya ni directiva tienen Queda Jesús Ramírez Leandro, no sé Leandro hermano Acuérdate que unos meses atrás Ares de Parga dijo Que mucho del dinero De la universidad Se estaba invirtiendo En las fuerzas básicas Ajá En instalaciones Y en proyectos Y tarda Para volver a ser De este Pumas La mejor cantera El directivo que dijo Que iba a traer jugadores De adeveras Ya ni siquiera va a estar Y no ha venido Eso sí Y los jugadores Que eran medio de adeveras Ya no son tan productivos Y el técnico Pues no ha demostrado Resultados De adeveras Bien Pasemos un tema similar De los Pumas A ver, nada más Nada más para De acuerdo a lo que presentó Pumas El partido anterior Que tuve la oportunidad De ver el partido ayer Porque hoy nos toca transmitirlo Saldívar en la puerta Quintana y Freire En los centrales Mozo lateral por derecha Y Jason Angulo lateral Por izquierda Iniestra Cabrera En la zona de recuperación Y Turbe Bigón Figueroa Brian Figueroa Por Pablo Barrera Y Carlos González En el ataque Ya otro formación Como opciones de cambio En la banca Barrera y Mora Como opciones importantes Ahora Este once ¿No les parece competitivo? Para el ocho sí Para el ocho El siete sí Tiene trece Catorce Futbolistas Como para competir Por el lugar Siete, ocho Sí, de seis al ocho No puede estar en la posición Ahora, fíjate Acabas de dar Nosotros empezamos Admitiendo los Pumas Nosotros empezamos Admitiendo estos Pumas Y ahora estás mostrando Un cuatro, dos, tres, uno ¿Verdad? No empezó con un cuatro, dos, tres, uno No ¿Te acuerdas? Empezó con un cuatro, tres, tres Cuatro, tres, tres Sí Ahora Ya le ha modificado Y Turbe Y Turbe Entraba de cambio ¿Te acuerdas? Y ahora es titular Pablo Barrera Y lo iba alternando Hablando de Pablo Barrera ¿Cómo lo ven ustedes? Está más cerca del retiro Sí, claro Sí Desafortunadamente Ha sido un jugador Que las lesiones Lo han acompañado mucho Demasiado Tiene una gran calidad De esos jugadores Que tienen una muy buena zancada Que con el balón en los pies Decide bien Por los costados Sobre todo por la derecha Es un jugador Fue valioso para Pumas en su momento Que marca diferencia Pero para mí siento que Ya pasó su tiempo Le faltó más personalidad Para hacer valer más su fútbol Y las lesiones No lo dejó ¿Todavía está para primera? Inclusive esa falta de personalidad No le permitió triunfar en Europa Es que para mí era un jugador Que en el webcam le iba a ir muy bien Sí Muy bien por las condiciones de fútbol que tenía Nunca Nunca se consolidó en selección mexicana Tenía condiciones para hacerlo Claro Muy parecidas Muy parecidas A las de Elías Hernández Hernández Ajá ¿Quién le...? De personalidad similar Sí Elías Hernández El crack de los equipos chicos A ver ¿A quién le queda más gasolina En primera división? ¿A Pablo Barrera O a Oribe Peralta? Bueno La edad dice que Tienen que quedar más a Pablo Pero Pero Ya ninguno Para mí creo que Pablo Barrera Tiene cabida en otro equipo Fuera de la... De Pumas De Pumas Sí De Pumas ¿De Pumas o de México? De Pumas De Pumas De Pumas ¿En Veracruz? Nah Sí Sí ¿Dónde lo quieres? ¿En América? ¿En Cruz Azul? Vamos Te lo voy a poner como tú te gusta Jared Borghetti ¿Quisieras tú a Pablo Barrera en Tus Santos? Gracias No me hace falta Pues ahí está Ah bueno Pues no está Ahí está Para algunos que les haga falta Ah pues a Veracruz le podría hacer falta Pero tú ¿Tú en dónde ¿En dónde verías a Pablo Barrera? Si no es en Pumas En Chivas Por ejemplo ¿Un Juárez? Es más veloz Mauro Fernández ¿Te acuerdas? Sí Está todavía Lucas da Silva Son más veloces Tienen más juicio Son más jóvenes El fútbol de la universidad Siempre ha sido Algo muy distintivo ¿No? Supuestamente el dinamismo Rápido y todo Yo creo que Pablo Barrera ya está Ya no Para otro nivel ¿Quién le queda más gasolina? ¿A Pablo Barrera O Oribe Peralta? Independientemente de la edad Te vas a burlar y te vas a reír Para mí le queda más gasolina A Oribe Peralta Creo que voy a coincidir Ah mira Físicamente Físicamente Por fin le das una buena a Oribe Oribe Peralta Que lleva más de un año sin meter gol En liga En liga Yo todavía veo Dentro de su veteranía Los dos Dentro de su veteranía Lo veo con un poquito De mejores condiciones físicas A Oribe Que a Pablo Claro Posiciones distintas La de Pablo exigen más desgaste El físico de desgaste Mira los amaneyes Siempre ha demostrado más Correr Oribe Que barrera Ha estado más acostumbrado A ese fuelle O sea En una constante En un constante ejercicio De correr y correr Y correr Oribe Pablo era de De al espacio Correr al espacio Correr Correr Más para adelante Que para atrás Más explosivo Más explosivo Ya no le está alcanzando Pablo Barrera Y si luego le sumas Que juegas en el sol cancerígeno De ciudad universitaria Peor aún El desgaste es terrible Ahí es donde tienes que tener A chavitos de 18 21 años Consolidados Ciertamente Tampoco a cualquier novato Pero que vaya a desgastarse Pero ni extranjeros Tampoco les ha ido bien No Estranjeros que les ha costado Un mundo Bueno vea Malcorra Le cuesta trabajo El desgaste físico A profundidad Le cuesta trabajo Brian Figueroa A veces juega A veces no juega Y juega por la banda Y tiene más velocidad Que lo que le ha pasado Y turbe Cuando decían A ver Porque cuando entra En cambio Entra y hace diferencia Claro Entra fresco Hablaba Hablaba hace rato También Jared Borghetti De la cantera Y los jugadores Que han surgido Yo creo que es un tema También preocupante Y a trabajar Para la siguiente directiva La siguiente gestión Porque de los que pasaron Por la gestión De Rodrigo Ares de Parga Consolidados En primera división Iniestra Mozo Quintana Disculpenme En otro programa Hablan tanto Y en otro central Que se ha lesionado Ah la invitación Pumas Atlas Consolidado Creo que Pumas Ha rezagado de todo Atlas Perdón muchachos Llegó Freire En otro programa Hablan tanto De cancha Como atrás Lo que pasa Es que quien lleva El programa Nos deja Claro Pero hablamos De cancha Depende Depende De quien lo acompaña Y sabe con quien Puede hablar Claro O sea hay gente Con la que no Con la que son Niños gritones Ah caray Ángel García Turaño Dionisio Estrada Y yo O sea Pietra No es gritón Pietra tú lo matas ¿Por qué? A ver Dile Dile Que tenga buena transmisión Lo dices tú No yo No pongas Palabras en mi boca Jared Borghetti A ver Hemos discutido Toda la semana Y que bueno que estás acá Si ya es Caraglio solo lleva Dos goles con Cruz Azul Los dos fueron contra el Atlas Ya es tiempo de acaraglio a la banca Claro Si no te funciona Y si no está haciendo El trabajo que el técnico te pide Claro Estaría haciendo el trabajo Si el técnico está contento con él Si el equipo siguiera ganando Y dijera bueno Está haciendo trabajo para el equipo Es compañero Me está haciendo mis cosas Le falta el gol Perfecto Pero ni el equipo gana Ni juega bien Y ni anota Ajá Muy bueno Y trajeron a Angulo Que ni el chance le han dado Eso es lo que a mí me llama la atención Y por eso lo establecía Desde ayer ¿Por qué no darle más minutos a Brian Angulo? Sí Claro Intentar otra fórmula Ya Digo Es un jugador que tiene Que tiene fútbol Que tiene presencia Que tiene gol Pero se alejó del gol ahorita en este momento Y el equipo necesita gol Claro Y él está peleado con el gol A ver Y en el caso de Cauterucho ya está No, bueno, bueno, no Es que ya no es mi opción Desde el primer torneo Desde el primer torneo No es mi opción Cruz Azul tiene que utilizar Angulo ¿En serio? ¿Estaba en el equipo todavía? Que es de Me dicen que sí Sí, Siboldi inclusive cuando toma el equipo O sea, ¿cuántos tienen el equipo ya? ¿Pero te acuerdas el primer partido de Siboldi? Cuatro torneos si mal no recuerdo Lo pone titular Tiene como tres años, ¿no? Y después ahí se da cuenta Siboldi Algo así, sí Se da cuenta Siboldi que no le va a dar ¿Y cuántos goles llevió? Producción, tras la pausa Averígueme cuántos goles lleva Cauterucho ¿Tú qué dices? ¿Más de cinco? No, claro Claro Más de más Más de diez Yo menos de diez Pero lo que más sorprende Cauterucho No puede llevar Que lo renovaron ¿Menos de diez o más de diez? Más de diez